Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy venimos a visitar y a conocer un poco más el Centro de Ciencias de la capital del Estado de Sinaloa. Vean nada más qué belleza de climas, cielos despejados, el sol en todo su esplendor, perfecto para hacer un recorrido. Acompáñenme. El Centro de Ciencias de Sinaloa es un organismo público con los propósitos de apoyar al sector educativo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Una institución con un panorama cultural del Estado que se crea como espacio para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de conocer los avances científicos y tecnológicos. Ahí ya me espera Guillermo Peña Roja, coordinador de museo, para comenzar la aventura. Hola, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, bien Marisol, ¿tú? Perfectamente bien. Oye, tenía ya tiempo que no venía al Centro de Ciencias, lo veo muy cambiado, ¿eh? Bueno, algo, pues ya te tocó la renovación y pues bienvenida, vamos a visitar todo lo que no te había tocado ver. ¿Qué te parece si iniciamos el recorrido? ¡Sale, vale! Este espacio que estamos viendo se llama el Santuario de Bacubirito, le llamamos así número uno porque tenemos pues nuestro acervo más importante que es el Meteorito de Bacubirito, que tiene ya desde el 92 con nosotros. Desafortunadamente pues lo teníamos en la Interperie y ahorita lo que decidimos en la renovación es darle su lugar y su espacio con todas las medidas de conservación que necesitaba para por fin poder tenerlo en un espacio seguro. Y pues también lo pusimos justo en el corazón del museo para darle a entender a la gente que es lo más importante que tenemos en el museo. Pues bienvenidos todos y bienvenida al Cubo Negro Ochoca, este es un espacio de proyección en 8K inmersivo de 16 metros por 9 en muro y en piso en 8K, donde en diferentes formatos podemos ver como el de ahorita que es el sol, que es un video muro y piso que es increíble, tenemos proyecciones interactivas, tenemos formatos de gigapíxeles, tenemos 3D en 8K en muro y en piso. Entonces son como los dos grandes proyectos tecnológicos de audiovisual que queríamos tener. Bueno Guillermo, la experiencia ha sido maravillosa, conocí casi todos los rincones del Centro de Ciencias y creo que todavía me faltó. Y la verdad el venir es una experiencia increíble, te lo agradezco infinitamente Guillermo. No, gracias a ustedes, los invitamos a que se den la vuelta, que aprovechen porque este ciclo de exhibiciones se acaba en marzo y si ustedes regresan después de la segunda semana de marzo ya tenemos un nuevo ciclo de exhibiciones preparado y nos vemos para acá con más sorpresas. Gracias Guillermo. No, gracias a todos y nos vemos por acá. Y bueno amigos, así es como damos por finalizado el recorrido por el Centro de Ciencias, una increíble experiencia. Yo soy Marisol Dovala, la chica del clima.